¡Gracias! 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 ¡Dónde va! ¡Gracias! Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal, la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te creo de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular, logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Comenzando Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Comenzando en forma circular, empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar, aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comenzando en forma circular, a veces yo no puedo Comenzando en forma circular, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular, creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Así que ando la pared, todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular, empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar, aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero agradezco, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad Y puedo que te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Y puedo que te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal